Ese es, ese es, ese es Porfirio Cadena, tírenle, vamos a matarlo Cayó, cayó, lo matamos, está muerto Porfirio Cadena El resucitado, nadie quiere creer que está muerto y sepultado Porfirio Cadena El ojo de vidrio, el peligroso bandido de la Sierra del Guajuco Una nueva serie campirana del escritor norteño, Don Rosendo Ocaña Vas a depilar, pero te vas a inmediatamente Porque Pedro dijo que no se dilataba Y yo no quiero que te jalle aquí Este desgraciado bandido no debe jallarte así tampoco cuando vuelva Ahorita mismo agarras tus cosas y nos vamos Devolvítenlo acá, Pilar Son puras mentiras tuyas eso que estás diciendo Pedro, Pedro se llama Pedro Rodríguez Y no tiene que ver nada con Porfirio Cadena Un pelado bandido que ya está muerto y sepultado Ay, chiguagua, Zenaida Y te vas a inmediatamente Y si algo se te ofrece, dímelo Y si puedo ayudarte, lo hago Ay, mira Zenaida Pedro Rodríguez mató a Ángel Alemán, el encargado de las adjuntas Pues eso andaba buscando el desgraciado Ay, déjame explicarte las cosas, mujer Yo me vine en el autobús que venía Carmela, la hermana de Rita La mujer de Ángel Y ella me platicó que vino cuando Pedro mató a Ángel Y dice que el tal Pedro Rodríguez le dijo a Ángel Ancina Yo no soy Pedro Rodríguez, soy Porfirio Cadena Y que se quitó los anteojos negros que siempre trae Y que le dijo, mira mi ojo de vidrio Esas historias las sabes inventar tú, Pilar Mejor dime que deje a Pedro, que me lo dices pa' que lo deje Pero no las eches tan grandotas, mujer Te estoy diciendo la verdad con una chiguagua ¿Por qué no quieres entender las cosas? Porque no quiero dejarme que me ponga los ojos verdes, Pilar Yo te agradezco mucho que te preocupes por mí Pero no vengas a contarme mentiras Y ya estuvo suave Te vas antes de que Pedro dé la vuelta Te va a pesar no haberme hecho caso, Zenaida Tú sabes que te conozco muy bien Y que sabes también echar unas mentirotas Que hasta tú misma las creyes Así no es que te vas por donde vinites Mira, Zenaida, por Dios Santito Por tu madrecita, por lo que más quieras Mira, por esta cruz, mira Te juro que es verdad lo que te digo Que ese pelado es Porfirio Cadena No me hagas que te eches reempujones, Pilar Otras gentes te creerán tus mentiras Pero yo no Y no quiero que Pedro te jalle aquí Porque se va a enojar mucho Y yo no lo quiero enojado Lo que eres contento, ¿verdad? Lo que eres encantado, ¿no? Y ya te gustó tener marido Aunque sea y encuadrilao Mira, Pilar No te metas en nuestras cosas céntimas Si no quieres que de pilón Te meta unas cachetadas Os acabo, es la verdad Antes no podías ver a ese desgraciado Ni en pintura Pero ahora, como ya se le hizo Como ya te gustó que te arrullara en sus brazos Como ya te cuadró lo dulcito No quiero abrir la puerta Porque van a abrir la averiguata Los de los otros cuantos, Pilar Pero la voy a abrir para que te vayas Y para que te alargues inmediatamente Mira, Zenaida Seamos primas hermanas Llevamos la misma sangre Seamos de la misma familia ¿Por qué no quieres creerme? Que digo que Pedro no es Pedro Rodríguez Que es Porfirio Cadena Sí, cómo no Porfirio Cadena resucitó Se levantó de su sepultura Por allá entre los ubisaches Se puso Pedro Rodríguez Y fue a enamorarme a la hacienda ¡Ay, Pilar! En vez de darme coraje Me dan ganas de rirme de tus ocurrencias Vete Ándale Puede venir aquel Ándale Manita Te voy a poner de rodillas Para que mires que te estoy diciendo la verdad Mira mis lágrimas que salen de mi corazón ¿A cómo te gusta el teatro, Pilar? Eres un artista mejor que María Fénix Bueno Pues ya que no quieres entender Ya que no sabes oír la verdad Cuando te la dice una persona de tu misma familia Anda mucho el diablo Y que te friegue ese Porfirio Cadena Sí, mujer Uy, ¿a poco es un fantasma? ¿Y esa risa se te volverá llanto cuando descubra la verdad? Sí, cómo no Como dice la canción Voy a regar los mares con mi llanto ¡Desgraciada! ¡Que te frieguen por creida y por taruna! Ay, qué mujer tan embustera Válgame Dios de mi vida Válgame Dios de mi vida Pilar Iba hablando hasta con las piedras Después de aquella escena en el cuarto del hotel de Zenaida Ella había pensado que su prima se iba a espantar Al saber que Pedro era Porfirio Cadena Y que iba a recoger sus cosas y a marcharse con ella Y el resultado había sido tan distinto Pues últimamente no es mi hija Ni mi hermana ni ni entenada para que me preocupe tanto por ella Pero me da mucho coraje que se haya burlado de mí Cuando le estaba diciendo la verdad y por su mismo bien Desgraciada Pero voy a ir a los periódicos Y hasta saco unos centavos contándole la historia del resucitado La historia de Porfirio Cadena el resucitado Ahora lo verán ¿Eh? Ah, mi monedero ¿Dónde lo dejé? ¿Lo tiré? Ah, no Ya me acuerdo Lo puse sobre el sillón que estaba al entrar del cuarto del hotel Ay, allí se quedó Bueno Aquí traigo más dinero Pero me va a hacer falta la feriecita Epa, cuando todos los periódicos publiquen que Porfirio Cadena está vivo Y que se puso el nombre de Pedro Rodríguez Y que se troja una muchachona de la agenda del grío Entonces va a ser Bien, bien Vi de una casa que se renta amueblada Nada más que notaba en su oficina el pelado que me puede informar Y quedé de verlo mañana antes del mediodía ¿Verdad que es mejor que vivan los solitos? En nuestra casita, Pedro Seguro, mi chula En los hoteles y en las casas de huéspedes Pues viven por unos villitas Mientras se va o se cambia una casa No hay como la casa de uno Ahora verás como rentamos esa Y vivemos muy al pelo Siéntate, Pedro Tienes que venir cansado No, no mucho, no mucho No más que, Bosa A mí me gusta caminar Ya tenía ganas de caminar por una ciudad como Monterrey Que sus calles las se han dado para arriba y para abajo ¿Y tienes dinero para pagar la renta de la casa? Ancina como tengo para pagar este cuarto del hotel Mi chula Pero, ¿de dónde agarras dinero si no trabajas? Ahí en la hacienda pagan muy poquito Y tú no quisiste tampoco que el amo te diera nada No te preocupes por el dinero, Zenaida Claro que tengo que ponerme a trabajar porque el dinero se acaba Pero tenemos lo suficiente para vivir nosotros Te quiero mucho Sí, pero acuérdate que dijiste que nomás llegando a Monterrey nos íbamos a casar Acuérdate que dijiste que primero nos casábamos y que después iba a vivir contigo Ya está al revés Porque ya pasó eso y no nos hemos casado Y ni siquiera fuiste a ver el civil y al señor cura Mira, mi chita Las cosas despacito se hacen mejor ¿Para qué nos precipitamos? Un día de estos nos casamos y santas pascuas Déjame sentarme mejor en el sillón para que me quiten los zapatos y descansar bien Como tú quieras ¿Qué es esto que está aquí en el sillón? Es tu monedero Ah, sí, sí No me acordaba Es que en Sina soy de Distaira Y lo dejé ahí en el sillón hace rato Un momento Este monedero no es el tuyo, Zenaida Sí es, sí es, sí es Es un huevo que merqué nomás Que tú no te habías dado cuenta No mientas, Zenaida A mí no me gustan las mentiras y mucho menos de la mujer que vive conmigo Pero... Este monedero es de Pilar, ¿verdad? No No me digas que no Y no creías que me extrañe de que Pilar haya venido a buscarte Puede venir cuantas veces que era, pero tú debes decirle que se vaya Sí, ya se lo dije Dejó olvidado su monedero, ¿verdad? No me había dado cuenta Con seguridad que te lo puso ahí en el sillón Y se olvidó cuando se fue ¿A qué vino? A pedirte que te fueras con ella Que yo soy un hombre peligroso Que no me he casado contigo ¿Verdad que te dijo todo eso? No No Vino con otra cosa Pero la hice que se juegue inmediatamente Porque Pilar es muy embustera Inventó unas cosas Que se queda uno asustado de lo que dice ¿Y cómo le hace al triacto? Pues se pone a lloricar Y cualquiera le cree Pero yo no ¿Qué te dijo? Ah, pues Pues dijo que Que tú no eres Pedro Rodríguez Entonces ¿Quién soy? Pues dijo que Que eres Porfirio Cadena El que está muerto y sepultado allá por cerca del Durazno Sí Te digo que Pilar Es pero buena para las mentiras En el aire las compone la condenada Dijo que ella se vino en el autobús Junto con la mujer que tenía en su casa A Ángel Alemán La hermana de Rita Sí Y que le platicó que cuando mataste a Ángel Alemán Le dijiste que no eras Pedro Rodríguez Que eras Porfirio Cadena Y que te quitaste esos antiojos negros Que nomás te quitas Pa' dormir Nomás pa' dormir Bueno Y cuando estás acostado Y que le dijiste a Ángel Sí Y que viera que tenías un ojo de vidrio Y quería que me fuera a Conea Porque Tú eres ese bandido ¿Y tú qué le dijiste? Pues ¿Quién le va a creer semejante mentira? Si yo sé bien que ese amigo Porfirio Cadena Estás sepultado por allá Le dije que no me dijera mentiras Que se fuera Y casi la tuve que echar a la jueza Porque quería hincárseme en la puerta Para que se lo creyera ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, qué Pilar tan embustera! Válgame Dios Ha, 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 ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ese amigo Pedro Rodríguez Un pelado mal encachado Trabajaba como caballerango en la hacienda del grío Propiedad de unos señores vigales Bueno Pues Pedro Rodríguez Va a buscar a Ángel Alemán para matarlo Y cuando Ángel le gritó asustado No me maces Pedro Rodríguez Entonces Pedro se quitó los anteojos negros que usa siempre Y le dijo No te va a matar Pedro Rodríguez Te va a matar Porfirio Cadena Y la muchachona me platicó Que se quitó los anteojos esos Y que le dijo Mira mi ojo de vidrio Mira es que Porfirio Cadena no está muerto No está en esa sepultura que hay por allá Entre el monte Porfirio Cadena está vivo Y se trujo para Monterrey a esa prima mía Que se llama Zenaida Y le va a decir a usted ¿Dónde están alojados los dos? De esta manera audaz Pilar se estaba vengando de la inocencia de Zenaida Que no había querido creerle que Pedro Rodríguez No era otro que Porfirio Cadena Naturalmente Los periodistas se echaron a la calle para investigar Pero ya para entonces Porfirio y Zenaida Se habían mudado a la casa amueblada Que alquilara nuestro hombre Mira que casa es Te gusta Zenaida Mírala bien Mira que muebles tiene Es muy bonita Pedro Mira Ven para acá Para que mires esto Ven Es la mejor casa que yo he tenido en mi vida Zenaida Esta es la recámara de nosotros A ver si se parece a la que teníamos en el hotel Mírala de cerquitas Es muy elegante Muy bonita Y en esa cama tan elegante Y tan linda Tan suave En esa camita vas a Vas a dormir tú mi hijita Y Y tú Yo voy a dormir debajo Mírala de cerquitas Mírala de cerquitas Como reguero de pólvora Corrió por la ciudad la noticia dada por Pilar a los periódicos Revelando que Porfirio Cadena estaba vivo Y fundando su dicho en datos llenos de veracidad Porque los reporteros investigaron los principales y eran verdad La publicación de aquella sorpresa sensacional Se incrustó rápidamente en la vida laboriosa de la sultana del norte La publicación de aquella sorpresa sensacional Aquí estuvieron alojados Él se llama Pedro Rodríguez y su señora Senaida García Pero se marcharon hace dos días ¿No dijeron hacia dónde? No, no señor Liquidaron su cuenta y se marcharon ¿No los llevó algún taxi al hotel o de por aquí cerca que puedan darnos algunos informes? ¿Somos de la policía secreta? No, no señor No dijeron nada No pidieron taxi por medio de nosotros Además, llevaban muy poco equipaje Creo que solo un beliz regular Deben haber salido a la calle y tomaron un ruletero A ver, muéstrenos el cuarto donde estuvieron alojados Con todo gusto Por aquí, pase por aquí ¿Es algún delincuente ese señor Pedro Rodríguez? No ha leído usted los periódicos de esta mañana Se trata de un viejo delincuente Pero no se llama Pedro Rodríguez Porque su verdadero nombre es Porfirio Cadena ¿Dormiste bien, mi chulis? No No pude dormir bien Nomás pensando en ese desgraciado de Lino Buitrón Que por ahí pasaría la noche burlándose de nosotros Riéndose de nosotros Olvídalo, reina Déjame leer el periódico A ver qué trae Ya tenía ganas de leer un periódico mexicano Con seguridad que él Y el tejano Han de estar diciendo que te dejaron con Lorca preparada ¡Ay, chulis! Tú le das demasiada importancia a esas cosas Si ahora ríen esos desalmados Mañana llorarán Cuando yo los agarre del cogote Sí Les vas a hacer cosquillas para que sufran Déjame leer mi periódico, mi chulis Parece que no conoces a Lino Buitrón Ya antes lo perseguimos Y nunca le hicimos nada Y creo que ahora va a pasar lo mismo Y cuando estaba muerto nuestro baby Juraste que vendrías en busca de Lino Para hererte su sangre ¿Y ahora te dedicas a leer el periódico? Chulis Lo que dice aquí ¡Ay, Dios santo! No, no puede ser ¿Qué, qué? ¿Qué dice? Espera, espera Una mujer de nombre Pilar García Dio esta información a nuestro diario Asegurando su veracidad ¿Qué dice? ¿Qué? Ya lo estás leyendo Dice que Porfirio Cadena No está muerto ¡Que vive! ¡Ay! Lo andan buscando ¿Te das cuenta, mi chulis? Esos han de ser cuentos de Lino Buitrón y el Tejano Para distraer nuestra atención ¡Condenado! Asegurando su veracidad ¡Hombre, Tejano, hombre! Dijiste que nomás ibas a la esquina y te tardaste una hora. Ya quito yo sin poder salir a la calle para no dejarte fuera. ¡Chí, guagua, hombre! Mira, mira lo que dice este papel, tú. Tú me hablaste de este amigo y me dijiste que está muerto y sepultado. Mira lo que dice esta noticia, Lino. A ver, a ver, a ver. ¡Hijo! ¿Qué? No está muerto Porfirio Cadena. Mira, vi el bandido llamado El Ojo Evidio. ¡Chí, guagua! Bueno, 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 ¿y para qué te asustas, palma? ¿Nosotros qué tenemos que ver con ese pelado? Tejano, te voy a hablar francamente. Tenemos que andar con cuidado, si esto es cierto. Porque donde me encuentre Porfirio Cadena, o me mata, o lo mata. Mijo, yo no creíba que mi asunto se fuera a saber tan pronto. Pilar fue a los periódicos y se los dijo todo. Vieja desgraciada. Usted ya debería estar muy lejos, como habíamos quedado. ¿Qué va a ser ahora, cuando ya todo mundo sabe que es Porfirio Cadena? ¡Pedro! ¡Zenaida! ¿Estabas oyendo? ¡Sí! ¡Cayó! ¡Cayó! ¡Lo matamos! ¡Está muerto Porfirio Cadena! ¡Murió Porfirio Cadena! ¡Ya lo acaban de enterrar! ¡Échale y échale tierra! ¡No vaya a resucitar! ¡El resucitado! ¡Nadie quiere creer que está muerto y sepultado Porfirio Cadena! ¡El ojo de vidrio! ¡El peligroso bandido de la Sierra del Guajuco! ¡Una nueva serie campirana del escritor norteño Don Rosendo Ocañas! ¡Muchas gracias por su atención! ¡Vayaelnro! ¡Vayaelnro! ¡Vaya transformer! ¡Vaya útero! ¡Vaya